Bienvenidos a Sabores Food. Esta receta es la botana perfecta para cualquier reunión familiar y no vas a creer lo fácil que es de hacer. Croquetas de jamón, queso, tocino y elote. Gracias por acompañarme en esta nueva receta de Sabores Food. Yo soy el chef Eduardo y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa botana. 6 rebanadas de tocino ahumado food cortadas en cubitos. 6 rebanadas de jamón de pavo food cortado en cubitos. 6 rebanadas de queso manchego food cortadas en cubitos. Media taza de elote dorado en lata. 2 huevos. 1 taza de harina de trigo. 1 taza de pan molido. 1 taza y media de aceite vegetal para freír. Media barra de mantequilla sin sal. Media taza de leche. Media cucharadita de nuez moscada molida. Y sal y pimienta al gusto. Antes de preparar recuerda suscribirte al canal porque además de todas estas recetas encontrarás ejercicios para hacer desde tu casa en Rutinas Food. Y acompáñame hasta el final del video en donde resolveremos las dudas y comentarios de nuestros suscriptores. ¿Listos? ¡Vamos! En una sartén caliente vamos a freír nuestro tocino en cubitos hasta que quede dorado y crujiente. Ahora vamos a preparar una salsa bechamel espesa con la que haremos nuestras croquetas. Ponemos a derretir nuestra mantequilla. Una vez derretida agregamos la harina y mezclamos perfectamente. Ahora incorporamos nuestra leche, de preferencia tibia o calientita, y revolvemos hasta no tener grumos. Vamos a cocinar esta salsa bechamel por 15 minutos a fuego bajo, moviendo constantemente. Ahora agregamos los cubitos de jamón, el tocino previamente dorado, el queso, los granos de elote y revolvemos. Y cocinamos por otros 5 minutos. En este punto es importante probar antes de sazonar. Sazonamos al gusto con un poco de sal, pimienta y la nuez moscada. Cuando nuestra bechamel esté bien espesa y bien mezclada, la vamos a llevar al congelador por 15 minutos. Esto nos ayudará a que endurezca y se enfríe antes de moldear nuestras croquetas. Mientras se enfría nuestra bechamel, te cuento que esta receta, además de ser muy rica, está llena de vitaminas. Ahora que ya está lista y fría nuestra mezcla, vamos a hacer nuestras croquetas. Recomiendo que pongamos en tazones separados el huevo batido, la harina y el pan molido. Mientras, vamos a darle forma a nuestras croquetas y las vamos a pasar primero por harina, después por el huevo y finalmente por el pan molido. Si quieres que te queden aún más crujientes, puedes pasarlas una segunda vez por el huevo y por el pan molido. Ya que están empanizadas nuestras croquetas, las vamos a sumergir en el aceite caliente entre 1 y 2 minutos. Cuando veamos que ya están bien doraditas y crujientes, las retiramos del aceite y las colocamos sobre el papel absorbente. ¡Y listo! Estas croquetas son una gran opción para utilizar como botana o entrada en cualquier ocasión y son perfectas para toda la familia. Las puedes poner sobre una cama de lechugas, así como yo, para darle más color y mejor presentación a tu plato. Esto huele delicioso, vamos a probar. ¿Qué te pareció esta receta? Fácil, ¿verdad? Déjame tu opinión en los comentarios y dale like al video si esta receta te gustó tanto como a mí. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Marielena López, quien comentó en el video de pasta de tornillo al chipotle. Ella se acaba de suscribir al canal. Bienvenida, qué bueno que te están gustando las recetas. Espero que las sigas disfrutando con toda tu familia. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Así como ella, suscríbete al canal y déjanos tus dudas y comentarios para que podamos responderte en alguno de nuestros próximos videos. No olvides encender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti. Nos vemos la próxima semana en un video nuevo de Sabores Food. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!